Efectivamente, es expresar mi apoyo a Gerardo Merino para ser intendente de Trelew, a Nacho Torres para ser gobernador de Chubut. Eso, venimos trabajando juntos hace mucho tiempo, pero también aprovecho el viaje, para mí siempre lo más importante es venir a escuchar, aprender, a conocer los problemas de Trelew, de Chubut. Hicimos una buenísima reunión con muchísimos vecinos que vinieron, hablamos, más que nada los escuchamos a ellos. Yo creo en una Argentina federal. Hoy, la Argentina, después de que el kirchnerismo ha gobernado 16 de los últimos 20 años, es un país unitario. Y esto que yo digo no es una opinión, es matemática. Uno ve la proporción de recursos que maneja el gobierno nacional respecto a las provincias y los municipios, y hace que estemos más unitarios que nunca. Vamos a volver a ser un país federal, como dice la Constitución, como lo soñó Alberti en sus famosas bases, donde atendamos la realidad de cada lugar de la Argentina. Y la única manera de hacerlo es venir acá. Venir, mirar a la gente a los ojos, escuchar, preguntar, estudiar los temas, conocer. Por eso estoy recorriendo todo el país. Porque para llevar adelante la transformación que la Argentina necesita, tenemos que hacerlo desde una manera federal. Chubut es una provincia que tiene un potencial enorme, y tiene un potencial para desarrollar industrias y productos que el mundo necesita, con lo cual hay una enorme demanda para los alimentos que produce y puede producir Chubut. La pesca en la Argentina está totalmente desaprovechada. Se pesca, hay gente que trabaja de eso, se podría pescar muchísimo más. Miren lo que hacen los chilenos, no tenemos que irnos del otro lado del mundo. Podría generar mucho más trabajo argentino, trabajo chubutense. Toda la industria del ganado vino, que fue de alguna manera de los precursores del desarrollo de la Patagonia. Hoy, con los tipos de cambio, retenciones, dólar múltiple, cepo, me decían que hay casi un tercio que no se está explotando. No da para más eso cuando el mundo necesita nuestros productos. Gran productora de lana de todo el continente está acá, está venida menos también. Todo por una situación económica inestable, 100% de inflación, 40% de pobreza y sobre todo falta de previsión. Los productores, los industriales, los comerciantes no pueden prever qué va a pasar la semana que viene en la Argentina. Gobierno que pone parche tras parche y soluciona el parche con otro parche. Y así estamos. Estamos trabajando en un plan de desarrollo para la Argentina, para la Patagonia, para el Chubut, para la zona de Trelew. Cómo potenciar el turismo, por ejemplo. Esta es la zona más linda de la Argentina, con destinos turísticos del lado del mar, del lado de la cordillera, que no se explotan. No nos engañemos, muy poca gente viene para lo que podría ser. Estamos en una zona del mundo pacífica, con un mundo en guerra, y a contraestación de los países más ricos del mundo. Pero podría ser una invasión de turistas acá, generando laburo en los hoteles, en los restaurantes, en los entretenimientos, en las visitas. Todo eso requiere un plan de desarrollo de la Argentina, donde el Chubut puede ser uno de los grandes protagonistas y motores de la recuperación. Para eso estamos acá.